Este superhéroe extraterrestre se llama Radiolito. Tiene como misión acercarse a varios artistas de diferentes géneros musicales. Es pequeño, divertido, coqueto, despistado, curioso y soñador que ha llegado a la tierra para salvarla a través de la buena música. Su modus operandi le da confianza a los músicos, toma sus tonos musicales y se preocupa por el bienestar de ellos. Así, gracias al poder curativo de la música, logrará preservar la vida del planeta Radiolón y del mundo entero. Cuando llega Radiolito, le da un aire completamente nuevo al formato. Digamos que cuando yo llegué a la plataforma y se me plantea el reto de contar una historia musical con un personaje, un títere, para... sí, títere. Era muy interesante pensar qué contar, ¿no? Entonces, ¿cuál fue la solución? La solución fue contar una historia con la banda y contar una historia con él, con todas las cosas que le pasan a él. Esta nueva serie tiene como protagonistas a la música, la aventura y la diversidad cultural de nuestro país. Su lanzamiento oficial se realizará este 2 de mayo en la Feria Internacional del Libro en Bogotá y ustedes pueden ser testigos de esta gran aventura a través de la plataforma RTBC Play. ¿Pero sabes qué es RTBC Play? No, sí sé que es RTBC, pero RTBC Play no es, no sé qué es. Puedo encontrar capítulos de la programación, documentales, podcast. No me suena, RTBC Play no. Me imagino que debe ser como una plataforma digital acerca de RTBC, que es como el ente que maneja todo lo que tiene que ver con televisión en Colombia. Es la nueva alternativa gratuita de entretenimiento online, en la que los colombianos pueden disfrutar desde ya de lo mejor de la creatividad y el talento nacional desde cualquier parte del mundo. RTBC Play nace en el año 2016 como parte de una iniciativa de Mintic. Se llegó a la decisión de tener un repertorio de contenidos originales cuya primera pantalla de exhibición fuera de RTBC Play y que tuvieran también unas temáticas mucho más cercanas al público joven y joven adulto. Esta plataforma online está a la vanguardia de la era digital, queriendo entretener, informar, educar y acompañar a todos los colombianos con la calidad que caracteriza a los canales públicos. ¡Gracias! ¡Gracias!